El KIC tiene un triple objetivo. En primer lugar, acercar el mundo de la universidad y la empresa para que el salto de un sitio a otro no sea muy distinto para los chicos. El segundo objetivo es dar a conocer la firma y que los estudiantes nos perciban como un sitio donde desarrollar su carrera profesional. Y en tercer lugar, por supuesto, identificar talento. Identificar a aquellos estudiantes que tienen un perfil que se adapta a nuestras necesidades gente con mucha inquietud por el tema internacional con ganas de enfrentarse a retos que al final es lo que tienen que hacer a lo largo de la competición. Que hagan este tipo de concursos me parece estupendo porque creo que nos puede ayudar a nosotros, también les ayuda a ellos incluso para reclutar a gente o para conocer cómo son los estudiantes que van a salir luego al mundo laboral. Los participantes siempre, este año y todos los años anteriores, vienen muy nerviosos. al final eso se tienen que poner delante de socios de la firma, eso ya impone un poco, tienen que hacer la presentación en inglés, no es un idioma materno en la mayoría de los casos, aunque lo hablan fenomenal, pues no es lo mismo y eso, bueno, pues siempre es un pequeño escollo que tienen que superar. Para mí esta experiencia ha sido saltar a la realidad. Primero lo que quiero es divertirme, pasármelo bien, aprender al máximo y por supuesto intentar ganar y poder pasar a la final. Mi expectativa es que sea una experiencia diferente, realmente que podamos responder a una exigencia muy alta en un tiempo muy corto. También hacerlo en inglés, yo creo que siempre es una buena preparación para cosas que pueden venir en el futuro. O sea, yo se la recomienda a todo el mundo, sin duda. Yo me apunté y dije, bueno, voy a acabar la carrera, pues tendré que probar una vez y estoy súper orgullosa. Estamos impresionados porque los equipos se van mejorando año tras año. Este año el caso no era fácil, era un caso bastante complejo. De hecho, los jueces cuando lo leímos teníamos nuestras dudas sobre cómo enfocarlo y nos han sorprendido. Yo creo que la experiencia en Hong Kong va a ser la mejor experiencia que podemos tener en un business game de este tipo. Creo que va a ser una oportunidad para competir con equipos muy buenos de todo el mundo y creo que va a ser una oportunidad para demostrar lo que valemos.